Vale la pena aquí resaltar, Luis, el hecho de que al parecer el piloto que se llamaba Jairo ayer publicó en su cuenta de Twitter una cinta negra. Esto probablemente... Como un presentimiento, ¿verdad? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé o que probablemente no solo ya presentía o podría haber sido también como esto pudiera tener relación con las extorsiones que él ya hubiese sido amenazado o algo por el estilo, ¿no? Aquí cabe el hecho de pensar cualquiera de las dos situaciones. Pues ahí tiene usted la fotografía de lo que él publicó en su red social ayer y la fotografía de don Jairo que ahora podemos decir que en paz descanse y realmente no deja uno de consternarse por lo que está sucediendo en nuestro país, esa ola de violencia que estamos viendo nosotros que no solamente a los pilotos sino también a los alcaldes a nivel nacional les está causando la vida. Claro, y es que imagínate, en este caso es una persona más que se suma a ese largo listado de pilotos que han sido asesinados con el respectivo dolor para sus familias.